Un saludo a la audiencia de Televalle. Bueno, en primer lugar, quiero saludar a Alejandro Navarro por el ingreso que ha tenido al SIDO Municipal. Ya se venían los comentarios antes de las encuentras que se han hecho. Entonces ya se veía como él, un ganador ya de estas elecciones. De tal manera es un saludo paternal y sincero también a Alejandro Navarro. ¿Él como comerciante, empresario, creo que va a tener ideas acordes con ustedes? Ya hemos tenido una breve conversación con él. Bueno, no hay un ofrecimiento total, pero hay una conversación más adelante con relación a... ¿Cómo se llama? Pero ustedes creen que sí se puede trabajar con él, ¿no? Mucho más adecuadamente para el desarrollo del mercado y del comercio de Casarande. Claro, es una persona más asequible, ¿no? Más tratable, creo que sí, da mejor conversación, más diálogo con nosotros también. Bien, cambiando de tema, hay una inquietud de parte de los televidentes de que se hizo lo imposible por hacer una compañía de bomberos en Casarande, pero hasta la juramentación del comité y después ya no se sabe nada, ¿no? Sí, mire, nosotros hemos hecho la juramentación, ¿no? Está el señor Roger Ruiz, el ingeniero Oscar Carbonell... Entre otras personas. Entre otras personas, ¿no? Se hizo una reunión previa, se vio incluso los locales que con el que la empresa se trataría una conversación para que no ceda, ¿no? Y puede beneficiar a nuestra población, ¿no? Creo que al principio se dio algunos meses, ya la gente pensaba que esto iba a ser realidad y ahora que viene el mes más difícil que diciembre, ¿cómo hubiera sido posible ya tener una compañía de bomberos ya formándose, ¿no? Claro, no, es indispensable. En nuestro medio, en realidad en nuestro distrito, es indispensable la compañía de bomberos porque eso, en realidad, beneficiaría tanto al comercio como también a la empresa, ¿no? Espérense que se retome esta conversación y que se forme la compañía de bomberos en Casarande. Ojalá, yo quisiera que nuestro alcalde actual se movilice, por lo menos, ¿no? Para que tenga una previa conversación con la empresa, de repente no pueda tomar un ambiente, ¿no? De que en realidad que no, que está inutilizado, ¿no? Gracias. 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 Gracias.